Esta es probablemente la única profesión que uno siempre es esa profesión. Uno como que nunca descansa, como que te acompaña, es tu vida, tú eres doctor, siempre eres doctor. Uno pasa de tener un paciente muy inhabilitado por algo, uno le devuelve un poco la funcionalidad. Sobre todo para mí en el cáncer, como que el desafío es la relación interpersonal. Yo creo que muchas veces lo que el paciente quiere es que lo escuchen y que lo acompañen. Hay que recordarse siempre que los pacientes, uno es como el tope, que nadie va al doctor porque quiere ir al doctor. Daila para mí ha sido cosa muy buena, a la vez cosa que ha sido bien difícil de llevar. Es mi centro formador al final y siempre le voy a tener un cariño especial por eso. Y día a día el lugar donde lo paso bien. Yo vengo feliz a operar el lugar donde te facilita la vida como médico profesionalmente para mí. La verdad que yo siento que el servicio de urología de Clínica Dávila es como mi hijo, francamente. Le tengo un cariño increíble. No, para mí la Dávila es mi casa. Y la verdad que aquí tengo mis mejores amigos. Mis mejores amigos son de acá, es como mi familia, en verdad. Hay veces que tú viste 20 pacientes en la consulta y quedaste muy cansado. Pero tú viste un paciente y ese paciente te lograste conectar y le sacaste una sonrisa o una lágrima y ese paciente te hace el día.